Música Me va a ser imposible arrancarte de mi alma El olor de tu piel sigue sobre mi cama Ya me había acostumbrado a tus caricias falsas Y ahora como le hago para vivir si ya no estás Le llamaría a la banda que se venga con tequila La cucha está enrolada y traje a todas tus amigas Tres noches de parranda voy a meterme día tras día A nombre de esa ingrata que juró que me quería Me sonreía de frente y en mi espalda me mentía Hoy le ha llegado karma y esta fue la bienvenida Chiquita, gente de su casa no va cabrona Música Me va a ser imposible arrancarme de tu alma Y te podrá amar igual que yo te amaba El frío de tu piel congelará tu alma Y pensarás en mí cuando con alguien más estés Le llamaría a la banda que se venga con tequila La cucha está enrolada y traje a todas tus amigas Tres noches de parranda voy a meterme día tras día A nombre de esa ingrata que juró que me quería Me sonreía de frente y en mi espalda me mentía Hoy le ha llegado karma y esta fue la bienvenida Música 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 Música